Hasta las afueras de la clínica donde el cantante mexicano Vicente Fernández permanece recluido desde hace una semana, tras una caída en su natal Guadalajara, han llegado decenas de seguidores a expresarle su cariño. Uno de ellos fue Roberto Márquez, un artista plástico que vive en Texas, Estados Unidos, y que no dudó en emprender un largo viaje para inmortalizar el artista en un mural. Entonces sucedió lo de Cente Fernández, digo, esto no puedo, hasta haría cualquier cosa por un lado, por venir en primer lugar a dar apoyo, porque es una situación difícil, delicada, y que dije, bueno, es mi tierra, yo crecí aquí, yo soy aquí de la colindancia con Zacatecas, entonces para mí ha sido una desgracia no venir. El mural de gran formato utiliza la técnica de cubismo para reflejar la imagen del charro que siempre ha caracterizado a Fernández. Márquez pretende visitar el rancho Los Tres Potrillos para regalar la pieza artística a la familia Fernández y sueña con que sea el mismo Vicente quien pueda recibirla. De acuerdo con el último reporte médico revelado el viernes, el cantante comienza a responder a la terapia física, por lo que se encuentra estable, despierto y con sedación leve. El hospital anunció que los médicos darán a conocer una nueva actualización de su estado de salud el próximo lunes y se prevé que Fernández permanezca unos días días más en el hospital.